Buenos días, buenas tardes. El día de hoy, en aritmética, ¿qué tal chicos? El día de hoy vamos a trabajar el último de nuestros temas del manual de aritmética, que es mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Vamos a trabajar un tema que probablemente no han trabajado antes, que es el teorema de Euclides, el algoritmo de Euclides. Vamos a trabajar algunas de las fórmulas de mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Y vamos a empezar por desarrollar los ejercicios que primero están en la página número 29. ¿No van a copiar en el cuaderno? No, no. No van a copiar en el cuaderno. Lo que sí van a hacer en el cuaderno es la tarea domiciliaria. ¿Ya? La tarea domiciliaria va a ir en el cuaderno. ¿Ya? El resto solamente está para que ustedes observen y veamos el desarrollo de los ejercicios. Lo que sí van a hacer en el manual es colocar la respuesta. ¿Ya? Solamente colocan la respuesta del ejercicio nada más. ¿Ya? El desarrollo no va a hacer falta. Solamente está para que lo observen y lo comprendamos. Vamos a ver los ejercicios primero de la página número 15. En la página número 15 nosotros vamos a trabajar con el método que aquí les han colocado en la página número 26, que es descomposición simultánea o descomposición canónica. Vamos a trabajar primero con descomposición simultánea. Nos piden hallar el mínimo como un múltiplo y el máximo como un divisor de 200 y 360. Nos piden calcular estos dos. El caso del mínimo y el caso del máximo. Ahora, en el caso del mínimo, ustedes saben que reducimos el ejercicio hasta que llegue a 1. Bueno, en el caso del máximo, nosotros reducimos el ejercicio solamente a los números que sean comunes. Entonces, vamos a empezar primero con el máximo. El máximo, ¿qué le puedo sacar acá a ambos? ¿Qué tienen en común? Mitad. Sí, claro, podemos sacarle mitad, pero nos vamos a tardar mucho. ¿Qué tal un número más grande? Cuarta, cuarta. Cuarta tiene los dos, ¿correcto? ¿Qué te parece más grande? ¿Qué te parece más grande? ¿Qué te parece 40? 40. ¿Le puedo sacar 40? ¿Cuánto sería 200 entre 40? 5. 5, muy bien. ¿Y 360 entre 40? 9. 9. Entonces, el máximo como un divisor sería 40. Nosotros normalmente lo podemos ir descomponiendo mitad, tercia, cuarta, quinta. Les he dicho siempre que acá pueden colocar siempre los números primos. Pero si tú ya ves en un máximo como un divisor que el número ya es obvio, entonces le pones 40 de frente para evitarte hacer todo el procedimiento. En el caso de sacar el mínimo como un mínimo como un múltiplo, puedo sacarlo primero el máximo y después ir reduciendo todo el resto. Así, mira. Nuevamente le saco 40. Me sale 5 y me sale 9. Ahora, ¿qué le saco? Quinta. Quinta. Y me queda 9. ¿Qué le saco ahora? Novena. Novena. Me queda 1 y 1. Entonces, el mínimo como un múltiplo sería 40 por 5 por 9. ¿Cuánto es 40 por 5 por 9? 40 por 5 es 200. ¿200 por 9? 1.800 sería 1.800. Exacto. Entonces ya tenemos el máximo como un divisor y el mínimo como un múltiplo. Anoten esa respuesta, por favor, en la pregunta número 15 de la página 29. Anoten esa respuesta. ¿Cuál es la suma del máximo como un divisor y el mínimo como un múltiplo? ¿Cuánto sería la suma? 1.840. Exacto. 1.840. Esa sería su respuesta. 1.840. ¿Quedó clara esta parte? ¿Sí lo entendieron? ¿Se entendió? Vamos a pasar. Si alguien tiene alguna duda, por favor, me lo hace saber. Vamos a pasar al siguiente problema. Al número 16, que nos dice básicamente lo mismo. Nos dice, calcular el mínimo como un múltiplo y máximo como un divisor. La suma. No se olviden de colocar la respuesta, ¿ya? Solamente la respuesta. Recuerden que el video va a estar en plataforma, así que lo pueden observar en el momento que ustedes gusten. 180 y 450, me piden calcular el mínimo y lo mismo también para el máximo. 180 y 450. ¿Qué le puedo sacar a ambos aquí? ¿Le podría sacar 10? 90, 90, 90. Pero el número todavía podría sacar... Exacto. Muy bien. 90. Le saco 90. ¿Y cuánto me queda? ¿Y cuánto me queda? 2. 180. 2. Y el otro. 5. Entonces, el máximo como un divisor sería 90. Recuerda, se reduce el número hasta que queden comunes, en el caso del máximo. Y en el caso del mínimo, le puedo sacar nuevamente 90. Me queda 2 y 5. ¿Qué le saco ahora? Mitad. Mitad, 1, 5. ¿Le saco ahora? Quinta, 1, 1. ¿Cuánto es el mínimo como un múltiplo? Sería 2 por 5, 10. 900. 900. Muy bien. La suma de ambos, ¿cuánto sería? 990. 990. Correcto. Saldría la suma 990. ¿Por qué me pides sumar el máximo como un divisor y el mínimo como un múltiplo? Muy bien. Coloquen la respuesta en la 16. 990. Vamos a pasar al problema número 17. En el problema número 17, le dicen calcular solamente el máximo como un divisor. El máximo como un divisor de 150, de 180 y de 600. Ahora, como el número es muy extenso y de repente no le encuentras la relación, cuando no le encuentras la relación, primero saca el obvio. El obvio acá sería 10. Saco 10, me queda 15, 18, 60. ¿Qué tienen en común ellos 3? Tercia. Tercia. Muy bien. Tercia. ¿De 15 cuánto es? 5. ¿5? ¿5? ¿Aquí? 6. ¿3? ¿Y aquí? 20, 20. Esto sería el máximo como un divisor. Estos dos tienen quinto y todos tienen mitad, pero los tres no tienen comunes. Así que hasta ahí queda. ¿Y el máximo como un divisor cuánto sería? ¿3? 30. 30. Excelente. Muy bien. Coloquen 30 en la pregunta número 17. En la otra pregunta, en la 18, me dicen calcular el mínimo como un múltiplo de 120 y de 600. En este caso le piden el mínimo como múltiplo. Pero como les digo, podemos empezar como si fuera máximo como un divisor. Si fuera máximo como un divisor, le puedo sacar ambos 10. Me queda 12, 60. ¿Ahora qué le puedo sacar? ¿Le puedo sacar doceava? Cuarta, cuarta. Doceava, mira. Doceava. Doceava. Uno. Doceava. Cinco. Cinco. Quinta, uno, uno. Entonces, el mínimo con múltiplo, 12 por 5, 60. Por 10, 600. Entonces, el mínimo como múltiplo, en la pregunta número 18, ponen 600 en la respuesta. Luego, vamos a la pregunta número 19. En la pregunta número 19, me dicen calcular el máximo como un divisor de 450 y de 600. Máximo como un divisor. Puedo empezar por sacar de décima. Décima, décima, me queda 45 y 60. ¿Qué le puedo sacar ahora? Quinta. Sí, claro, le puedo sacar quinta. Quinta de 45 es 15. Nueve. Nueve, muy bien, nueve. ¿Y quinta de 60? Doce. Doce. ¿Le puedo sacar algo ahora? Tercia. Tercia. Me queda tres y cuatro. Cuatro. Hasta aquí llega el máximo como un divisor. Tres por cinco, quince. Quince por diez. Ciento cincuenta. Ciento cincuenta. Esto sería el máximo como un divisor para la pregunta número 19. Y en la pregunta número 20, me dicen calcular el máximo como un divisor de ochenta y ciento veinte. El máximo como un divisor de ochenta y ciento veinte. Primero le puedo sacar décima. Me queda ocho y doce. ¿Qué le puedo sacar ahora? ¿Cuarta estaría bien? Cuarta, sí. ¿Acá cuánto sale? Dos y tres. ¿Y aquí? Tres. Excelente. ¿Máximo como un divisor? Cuarenta. Cuarenta. Excelente. Buen trabajo. Sobre todo a los que están participando. Ahora. Acá en esa página número 29. Es la última hoja. En la página número 29 hemos desarrollado los ejercicios. Solamente coloquen la respuesta nada más aquí. Solamente colocan la respuesta que nos ha salido. Solamente eso nada más van a hacer. Después vamos a pasar a la página anterior. Y vamos a ir igual de atrás para adelante. Ahí dice. ¿Cuál es el producto del máximo como un divisor de doscientos diez y setenta y dos con el máximo como un divisor de trescientos noventa y trescientos sesenta? Vamos a hacerle algunos apuntes a ese ejercicio. Primero, el máximo como un divisor de trescientos noventa y trescientos noventa y trescientos noventa y trescientos noventa con trescientos sesenta. Hallamos primero los máximos comunes divisores. De doscientos diezcientos con setenta y doscientos, ¿cuánto es el máximo como un divisor? Podría ser... A ver. Yo ya encontré un máximo como un divisor que no es dos ni es tres. Le he encontrado uno mayor. ¿Cuál podría ser? ¿Qué te parece sexta? Sexta de 210 entre 6 es 35. Y 72 entre 6, ¿cuánto es? 12. 12. Estos dos no tienen nada parejo, porque este es par y este es par. Este se divide entre 3, pero este no. Este es divisible entre 7, pero este no. Este es divisible entre 4, pero este no. Entonces, estos dos ya no tienen nada en común. Por lo que el máximo común divisor aquí sería 6. En este caso, ¿qué le puedo sacar? Primero le puedo sacar décimo. Me quedan 39 y 36. ¿Qué le puedo sacar a ambos? Sí le puedo sacar a ambos. ¿Qué le puedo sacar? ¿Te parece tercia? Doceava. 39 entre 3, ¿cuánto es? Trece. Trece. ¿Y 36 entre 3? Doce. 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 Estos dos ya no tienen nada en común. Por lo que el máximo común divisor sería 10 por 3. Treinta. Treinta. Ahora, en el problema me dicen cuál es el producto de estos dos máximos. Entonces, el producto sería 6 por 30. Seis por 30, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 180. 180. 180, perfecto. 180 sería el máximo común divisor en este ejercicio. ¿Hasta acá se está entendiendo? ¿Hasta acá sí se entendió? ¿Alguien tiene alguna dificultad para poder desarrollarlo? No, profe. Claro. No, profe. Está bien todo. Solamente en el ejercicio número 14, coloquen esto de aquí. 6 por 30 igual 180. ¿Ya? Esto sí lo colocan. Esta partecita de aquí. Lo colocan al costadito en donde dice respuesta. Recuerden, como les dije, no todos los ejercicios vamos a desarrollarlo. No todos los ejercicios los tenemos que hacer externo. Como si ya está la grabación, no hace falta de que lo vuelvan a copiar. Pero sí van a tener que trabajar la tarea domiciliaria en la que también incluimos al método de Euclides y algunos otros puntos que vamos a ir trabajando sobre la clase. Vamos a ver ahora el problema número 13. Y en el problema número 13, lo que me indica en el problema número 13 es primero el mínimo de 240 y 150. Y luego el máximo común divisor de 400 y 850. Primero vamos a hallar el mínimo. El mínimo, ¿cuánto sería? Primero, ¿qué le puedo sacar? Décima, ¿lo puedo sacar? Décima. Exacto. Le saco décima y me queda 24 y 15. ¿Ahora qué le puedo sacar? Tercia. Tercia, excelente. Muy bien, tercia. Sería 8 y 5. ¿Ahora qué le puedo sacar? Quinta. Quinta. Me queda 8 y 1. ¿Ahora qué le puedo sacar? Octava. Excelente, muy bien. Octava, me queda 1, 1. En este caso el mínimo común múltiplo sería 8 por 5, 40. 40 por 3, 120. ¿Y 120 por 10? 1.200. 1.200, excelente. Ese sería el mínimo en este caso. Ahora me dicen el máximo. El máximo, primero le saco décima. Me queda 40 y 85. ¿Ahora qué le puedo sacar? ¿Le puedo sacar quinta? ¿Le puedo sacar quinta? ¿Cuánto es 40 entre 5? 8. 40 entre 5 es 8. 8. Y 85 entre 5 es 17. 17. Entonces, me queda el máximo común divisor. ¿Es 10 por 5? 50. 50. Ahora, el problema no termina ahí. El problema termina diciéndome de que tengo que dividir ambos. Es decir, tengo que dividir 1.200 entre 50. 1.200 entre 50 es lo que voy a tener que dividir. 1.200 se va a 0. 1.200 se va a 0. 1.200 entre 5 es 20. 20. 24. 24. 24. Excelente. Esa sería la respuesta para el problema número 3. Solamente copian esa parte. Solamente copian esta parte nada más, al costado del problema número 3. A ver, Paolo. ¿Hay algún Paolo en el salón? Jairo, profesor Jairo. Jairo. Ah, ya. Para dejarlo ingresar. Muy bien. Ahora, en el otro problema, me dicen que el máximo común divisor, dice de 20K y 30K es igual a 40. Me dicen en este problema que el número 20 por K y el número 30 por K me va a dar 40. El problema se manifiesta así. Máximo común divisor de 20K, punto y coma, 30K, igual a 40. Entonces, aquí estoy viendo dos cantidades multiplicadas que me van a salir 40 supuestamente. 20 por K, guión, 30 por K, va a salir supuestamente aquí 40. Aquí me tiene que salir 40. Vamos a ver. Si primero le saco K, me quedaría 20 y 30. ¿Qué le saco ahora? ¿Le puedo sacar décima? Décima. Quinta. Quinta. Claro, le puedo sacar quinta, pero siendo más avesado le puedo sacar décima de frente. Décima. ¿Le puedo sacar décima? Y me queda dos y tres. ¿Ahora qué le saco? Dos y me queda tres. Ahora le saco tercia y me queda uno. Me quedaría entonces el número 5. El número se vería de este modo. 10 por 2 por 3 por K igual a 40. Se ve así. 10 por 2 por 3 por K igual a 40. 10 por 2, 20. Por 3, 60. Sería 60 por K igual a 40. El 60 pasa bien. K igual a 40. 3, 60. Lo simplifico. ¿Y cuánto me sale la simplificación? Le saco 0 y 0. Me queda 4 sextos. Le saco mitad y mitad. Y me sale 2 tercios. Quiere decir que K vale 2 tercios. Eso sería el valor de K. Bien. Vamos a ver algunos de los ejercicios que están en la parte superior. No necesariamente vamos a trabajarlos todos en orden. Pero primero vamos a ver un tema que se llama el algoritmo de Euclides. ¿Alguien ha escuchado ese nombre anteriormente? El algoritmo de Euclides. ¿Alguien lo ha escuchado? Te voy a colocar un ejemplo. Digamos que te quiero pedir el máximo común divisor de 50 y 40. Quiero saber el máximo común divisor de esos dos números. Entonces, el algoritmo de Euclides es un método de desarrollo para hallar el máximo común divisor que es diferente al método de divisiones sucesivas. Tú vas a colocar esto, vas a colocar un cuadro. Y en la parte de arriba, tú colocas los cocientes. Y en la parte de abajo, colocas los residuos. Ahorita te voy a explicar cómo se hace este método. Primero agarras el 50 y el 40 y los colocas en esta posición. Siempre en esta posición. Y divides. ¿Cuánto es 50 entre 40? La división de 50 entre 40. Tengo 50 entre 40. ¿Cuánto es 50 entre 40? 1. 1. 1 por 40. 40. 10. 10. Muy bien. Este 1 lo coloco aquí. Y este 10 lo coloco acá. Ahora, luego, lo que hago es subir este 10 para aquí. Yo tengo que llevar esta fórmula hasta que me salga 0. Aquí coloco 10. Y luego, aquí te acuerdas que dividí este con este. Ahora voy a volver a hacer lo mismo. Divido este con este. 40 entre 10, ¿cuánto es? 40 entre 10. 4. 4. 4 por 10, 40. Y te sobra 0. Entonces, este 4, como es cociente, va arriba. Y este que recibo, que salió 0, va abajo. Si el recibo, cuando el recibo sale 0, se deja de hacer esta sucesión. Y en este caso, ya llegué hasta 0. Entonces, ¿quién va a ser el máximo común divisor? El número que está aquí. Si me han salido varias casillas, el que está exactamente en el medio. ¿Y cuál es mi comprobación? Mi comprobación es que justamente yo puedo hacer esto. Mira, 50 entre 40. ¿Cuál es el máximo común divisor? ¿Qué le puedo sacar a ambos? Décimo. Décimo. Que sea 5, que sea 4. Coincide, ¿ves? 10, 10. Coincide. Entonces, este método, el método de algoritmo de Euclides, es justamente para que ustedes puedan determinar los casos donde ustedes tengan números que son a veces un poco extenso. Aquí, por ejemplo, digamos que yo te digo el máximo común divisor por el método de Euclides del número 180 y el número 32. Como te dije, lo primero que hacemos es el cuadro. Recuerda que en la parte de arriba siempre van los cocientes y en la parte de abajo van los residuos. Acá coloco 180 y aquí 32. ¿Cuál es el primer paso? ¿El primer paso cuál era? Dividir, exacto. Decirlo. 180 entre 32. ¿Cuál puede ser el número aproximado? ¿Podría ser 5? ¿Cuánto es 32 por 5? ¿32 por 5 cuánto es? 160. 160 y me sobra 20. ¿Este 5 dónde va? ¿Arriba o abajo? Arriba, arriba. Arriba. Y este 20 va abajo. Abajo. Exacto. Luego agarro y subo este número aquí. Aquí es 20. Otra vez. ¿Qué vuelvo a hacer ahora? 32 entre 4. 32 entre 20. 32 entre 20. 1 por 20. 20 y me sobra. 20. ¿Cuánto me sobra? 12. 12. 12. ¿Dónde va el 1? ¿Arriba o abajo? Arriba. El 1 arriba y el 12 abajo. El 12 abajo. ¿Qué hago ahora? El 12 sube. El 12 lo paso. El 12 sube. El 20 entre 12. Así es. 20 entre 12. 20 entre 12 es 1. 1 por 12 es 12. Y sobra 8. El 1 ¿dónde va? 1 arriba. Arriba. 8 abajo. 8 abajo. Continúo. Y voy a continuar así hasta que llegue a 0. Hasta que acá abajo me diga 0. Este 8 sube. Divido. 2 entre 8. 2 entre 8 es 1. 1 por 8. 8. ¿Cuánto sobra? ¿Cuánto me sobra aquí? 4. 4. ¿Dónde va el 1? Arriba. Arriba y el 4 abajo. Otra vez. Subo el 4. ¿Cuánto es 8 entre 4? 2. 2. ¿Retiduo? 0. 0. Nada. Acá termino. Aquí termino. ¿Por qué? Porque aquí puede haber muchos números, pero aquí tiene que terminar en 0. Cuando aquí llego a 0, termina mi algoritmo de Euclidio. ¿Cuánto es el máximo común divisor? ¿Cuánto es el máximo común divisor? El máximo común divisor es el último número que está en la línea del medio. Este es el máximo común divisor. A ver, entonces, el máximo común divisor de 180 y 32. 4. 4. Y vamos a comprobarlo. A ver, de repente el método está mal. A ver, 180 y 32. Le saco cuartas. 180 entre 4, ¿cuánto es? 40. 45. 45. Y 32 entre 4. 32 entre 4. 8. Como ven, el método funciona. Exacto, el método sirve. Entonces, esto de aquí es lo que conocemos como algoritmo de Euclides. Esa pregunta número 2, de la página 28, la pregunta, perdón, la pregunta número 3, esa sería la respuesta. En la pregunta número 3, ¿ya? Pregunta número 3, esta sería la respuesta. Con el algoritmo de Euclides, el máximo común divisor. Ojo con un detalle, con el algoritmo de Euclides, es que solamente me sirve para hallar el máximo común divisor. No es paramínimo común múltiplo. Es paramáximo común divisor. Vamos a ver otro problema. Me dicen el siguiente problema, el número 3. Me dice 72 y 60. Me dicen hallarlo mediante el algoritmo de Euclides. Sería 70 y 60. Otra vez hago mi cuadro. Y se vería la división y, ¿no? 72 entre 60. ¿Cuánto es? 1. 1 y sobra? 12. Aquí arriba va 1, aquí abajo va 12. ¿Qué hago ahora? El 12 lo paso arriba. El 12 lo pasas arriba. Ahora divido 60 entre 12. ¿Cuánto es 60 entre 12? ¿Hay 60 entre 12? Sí, 5. 5. ¿Y recibo? 0. 0. Ya no continúo. Hasta ahí nada más. Entonces, ¿cuánto es el máximo común divisor? 12. 12. Muy bien. El máximo común divisor sería 12. Con el método del algoritmo de Euclides. Aquí también tengo algunas preguntas en las que estoy haciendo uso del método que aquí lo llaman por descomposición canónica. Ahora, voy a hacerles un ejemplo. Pero, por ejemplo, en la pregunta número, digamos, en la pregunta número, a ver, uno que ya está armado. A ver, aquí está la pregunta número 9. La pregunta número 9 dice 2 a la séptima, por 3 a la once, por 5 a la cuarta. Dice Q igual a 2 a la novena, por 3 a la octava, por 5 al cubo. El máximo común divisor se determina, en descomposición canónica, el máximo común divisor se determina por los factores comunes elevados al menor exponente. Es decir, ¿quiénes son en común acá? El 2. El 2 es común, arriba y abajo. ¿Quién tiene el menor exponente? ¿7 o 9? 7. 7. Entonces, el máximo común divisor es 2 a la séptima, por... De 3 y 3, ¿quién es el menor? 3 a la octava, por... ¿Por cuánto? ¿Por 5 elevado a la cuánto? ¿A la tercia? Tercia, 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 profe. A la 3, muy bien, al cubo. Porque es el menor, ¿no? El máximo común divisor. El máximo común divisor es los comunes que están en la descomposición canónica, pero que son los menores. Esto sería la respuesta para la pregunta número... Para la pregunta número 9, ¿no? Como les dije. La pregunta número 9, esta sería la respuesta. A ver, les voy a colocar otro ejemplo más. No, vamos a hacer la pregunta número 10. En la pregunta número 10, dice... A es 2 a la cuarta, por 3 al cubo, por 5. Dice B igual a 2 al cubo, por 3 a la quinta, por 7. Si tengo que hallar el máximo común divisor, los comunes. ¿Quiénes son los comunes? 2, 3 y... 2, 3. 2 y 3. Solo 2 y 3. 5 y 7, no. Solo 2 y 3. ¿Quién es el menor de los que están elevados a la 2? 2 al cubo o 2 a la cuarta. 3 al cubo o 3 al cubo. También es al cubo. 3 al cubo. Esto sería el máximo común divisor. Nada más. Solamente hay que buscar los menores, nada más. Eso es todo lo que tienes que hacer. El caso muy contrario, caso totalmente contrario, es el del mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo, tú tienes que buscar el mayor valor y también incluyes a los que son no comunes. Buscas el mayor valor y al que también es no común. Mejor dicho, ahí tienes que colocar todo. ¿Quién sería ver el mayor de los dos? De las bases 2. Sería 2 al cubo o 2 a la cuarta. 2 a la cuarta. Por... ¿Por cuánto? 3 a la quinta. 3 a la quinta. Por... 7. Por 7. Por... Por 7. Por 5. Por 5. Por eso. El máximo común divisor, tú buscas el valor más pequeño. Y también que sea común. Pero el mínimo común múltiplo, buscas al revés. El mayor valor y también los que son no comunes. Eso sería para la pregunta número 10. Ahí ponen sus dos respuestas al costado de la pregunta. Bien. Vamos a ver el problema número 8. El problema número 8 dice de que A es igual a 6 por 4 por 5. Y B es 3 por 10 por 8. Primero lo que tenemos que hacer es descomponerlo canónicamente. Este 6 es como decir 2 por 3. Este 4 es como decir 2 por 2. Y este 5 está solo. Aquí es 3. El B. 10 es 2 por 5. Y 8 es como decir 2 por 2 por 2. Luego, agrupamos. En la letra A, ¿qué colocaremos? 2 elevado a la cuanta. Aquí está la 2 elevada a la cuanta. ¿Al cubo? Al cubo, profe. 2 al cubo por... 3 por 5. 3 por 5. Excelente. Y la letra B, ¿cuánto sería? Aquí está la letra B. 2 a la cuarta. 2 a la cuarta. 2 a la cuarta. A la cuarta. Hay 1, 2, 3, 4. Luego, por... Por 3 y por 5. Por 3 y por 5. Bien. Ahora, me piden hallar el máximo común divisor. Máximo común divisor, ¿cuánto sería? Mira, 2 al cubo, 2 a la cuarta. ¿Quién es el menor? 2 al cubo. Por 3. Los dos son comunes y los dos son 1. Así que es 3 a la 1. 3 por 5. Por 5. Por 5 a la 1, ¿no? El 1 ya no se pone. Por 3 por 5. Ahora, el mínimo común múltiplo, ¿cuánto sería? 2 a la cuarta por 3 por 5. 2 a la cuarta por 3 por 5. Excelente. Muy buen trabajo. Bien. El resto de problemas que nos están quedando ahí sueltos, el resto de problemas ya son repetitivos, son básicamente lo mismo. Hemos hecho casi toditos los problemas. El trabajo de ustedes del día de hoy no es copiar esta clase. Solamente lo único que tienen que hacer es trabajar los problemas del 1 al 5, que están en la tarea. Y eso le van a mandar una foto de esto de acá. Y eso sería el último trabajo del tercer bimestre. Ya no habría más trabajos, con excepción del balotario, que se los voy a mandar el día... Les voy a dar a elegir. Se los mando el día lunes, que nos toca clase. Los resolvemos la mitad. Y ustedes resuelven la otra mitad el mismo día, o les mando yo todo el balotario el día sábado. Y los resuelven todos ustedes. Elija. También el lunes, profesor. Envía el lunes. El lunes estará bien, profesor. El lunes. También el lunes estará bien. Ya, perfecto. Entonces, el día lunes, yo les voy a mandar el balotario, como si fuera una sesión de clases, porque los exámenes todavía creo que empiezan el jueves o el viernes. El día lunes yo les mando el balotario. El día lunes les mando escrito. Les voy a mandar ahí su PDF. Y vamos a hacer una videoconferencia para desarrollar, digamos, que les pongo el balotario del 1 al 16. Y entonces, ustedes van a desarrollar conmigo del 1 al 10. Y ustedes desarrollan los 5 que les falta, pero ya les dejo indicado cómo lo van a hacer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna opción? Yo les digo porque de repente les queda poco tiempo para desarrollar y tienen otro balotario. Pero como lo van a hacer conmigo, entonces ya solamente les quedan unas cuantas preguntas para desarrollar, pero no les voy a dar una semana para eso. Para eso sí no va a haber una semana. Para eso solamente va a haber, pues, uno o dos días. No va a haber mucho. Entonces, yo les digo, de preferencia, lo desarrollan en la misma sesión. ¿Ya? Pero yo les voy a hacer la explicación del balotario. Esto lo hacemos el día lunes. El mismo día lunes lo hacemos. Ya, ya, profesor. Entonces, el trabajo que tienen ustedes, su último trabajo que tienen, es la tarea domiciliaria de la página 29. Ahora, vamos a ir haciendo, voy a ir explicándoles antes de que se corte. Si se corta, ya salado. Ustedes lo tienen que hacer. Pero, más o menos, les voy dando una explicación de cómo se va a hacer. El problema número uno dice calcular la suma de cocientes que se obtengan al calcular el máximo con un divisor de 192 y 36 mediante el algoritmo de Euclides. La pregunta número uno y la pregunta número dos es Euclides. Dice 192, aquí dice 36. ¿Qué es lo que se hace? Primero, 192 entre 36. ¿Qué puede ser ahí? Primero,